Vamos a hablar del registro de celulares, esta medida de seguridad que tomaron los altos mandos junto con el empresario Alejandro Martí. Analizando esta medida de seguridad me surgen varias preguntas. Una de ellas, ¿los secuestradores y extorsionadores ya registraron su celular? Digo, porque esta medida la pusieron para agarrarlos a ellos, ¿o no? Ahora, si alguien sabe tu nombre y tu fecha de nacimiento, que fácilmente lo puedes sacar de las páginas del Facebook o de cualquier otra página de redes sociales, puedes registrar un celular a tu nombre y de ahí extorsionar. Porque para dar de alta el celular, solo escribes alta, punto, tu nombre, punto, apellidos, punto y tu fecha de nacimiento. ¡Qué supermedida de seguridad! Ahora sí me siento seguro, porque nadie va a registrar un celular a otro nombre y menos los secuestradores, ¿verdad? Otra situación es, si alguien se roba mi celular o lo extravío y de ahí extorsionan a alguien, nuestra flamante policía estará capacitada para investigar y corroborar que si lo perdimos o lo robaron. Yo creo que si corres con suerte, solo te darán una buena calentada y te dirán, ¡Usted disculpe! En el peor de los escenarios, terminarás diciendo y aceptando cosas que no hiciste. Otro caso sería, ¿cuánta gente pobre hay en el país que no tiene un celular, pero sí tiene nombre y fecha de nacimiento? Ya sabes a dónde voy, ¿verdad? Si alguien registra un celular a nombre de un pobre campesino o de una persona indígena, que pueden ellos dar sus datos de buena fe o por ignorancia, ¿qué les va a pasar? A la cárcel por extorsionadores, aunque ni la deban ni la teman. Como el caso de Jacinta, que fue encarcelada por secuestrar a 6 AFIS. ¿Qué tal? Jacinta sería la Tomb Raider de México, ¡cómo de que no! Así es nuestra policía de eficaz y de honesta. Otra sería la clonación de tu número celular, que es muy fácil ahora con la tecnología, y seguramente a la policía no los vas a sacar de, ¡de aquí salió la llamada, eh! Así es que eres culpable. Ya dejando de lado la súper medida de seguridad, creo que las personas que quieren hacer daño a la sociedad se van a valer de mil trampas como las que hemos mencionado para seguir con sus fechorías y en el anonimato. Y toda la gente buena que hay en nuestro país registrará su celular sin problemas. Pero esta medida de seguridad, ¿fue para salvaguardar a la sociedad o para ayudar a los secuestradores a echarle la culpa a otro? Otro punto de vista